¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica, un gusto saludarles, soy Jorge Eduardo García, les invito a permanecer en el 91.5 FM Zona 3, hoy estaremos hablando de cómo hacer networking, también platicaremos con Ramón Becerra acerca del amparo en línea y damos inicio al programa con la participación del profesor Salvador Martínez, él es profesor de innovación del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, nos habla de nanobiotecnología y computadoras cuánticas. ¿Cómo está Salvador? Buenas tardes. Buenas tardes Jorge Eduardo, todo muy bien, gracias. Oye, pues interesantes los temas, cuéntanos acerca de ellos. Pues bueno, hace unas semanas, bueno, un mes, en el Campus Party que hubo aquí en Guadalajara, estuve la oportunidad de hablar con Jack Andraca, quien es muy conocido porque hace cinco años aproximadamente, desarrolló una forma de predecir o de detectar el cáncer de páncreas cuando tenía, pues ahorita tiene 19 años, cuando tenía 14 años, ¿no? Y hablando con él, tuve la oportunidad de platicar un poco más con él, empezamos a hablar mucho dentro del tema de lo que se llama la bio-nanotecnología, que viene mucho ahorita, y sobre todo que es un tema que interesa mucho porque los años se están dando muy rápidos, y eso viene mucho ahora en la parte de la innovación y lo que son ahorita carreras como biotecnología y biomedicina. En cuanto a lo que nos pudo compartir, como compartió a mí en lo de la bio-nanotecnología, habló mucho sobre lo que viene con los bio-nanorobots, que son básicamente unos robots microscópicos, como los que hemos visto en las películas, que se meten a través del torrente sanguíneo. Estos bio-nanorobots se utilizan o se van a utilizar para lo que es la detección y prevención de enfermedades, principalmente enfermedades relacionadas con el cáncer. Por ejemplo, estos bio-nanorobots se envían, se inyectan al cuerpo, detrás de la sangre, estos reaccionan con ciertas proteínas, que las proteínas les avisan a los nanorobots que hay que abrirse, y estos llevan información de DNA, que permite a los nanorobots poder detectar o poder contraatacar, por así decirlo, a ciertas células. Por ejemplo, el nanorobot puede detectar una célula de cáncer y crear una reacción en cadena que permita al médico, a través de una muestra, identificar las células de cierto tipo de cáncer, principalmente utilizando resonancia magnética. Es decir, un cierto tipo de proteína avisa al nanorobot que se abra, la información que tiene detecta las células de cáncer y deja como una marca, para que cuando hagan la resonancia magnética se pueda ver como una manchita en donde está la célula cancerígena y qué tipo de cáncer es, para que pueda ser atacado. Entonces, puede ser detectado desde una sola célula de cáncer. De esta manera podrían ponerles etiquetas específicas a las diferentes células para crear diagnósticos muy precisos. Por otro lado, por ejemplo, si se les envía información de DNA, los nanorobots se abren al reaccionar nuevamente con proteínas, que permiten que las nanopartículas detecten no nada más células de cáncer, sino que a través de la información de esta DNA, una vez que detectan ciertas cantidades de células de cáncer, la información de DNA hace que se abran otros nanorobots que pueden ya llevar una carga de algún tipo de cura que elimine las células. De tal manera, se pueden crear ahora sí pruebas para poder curar el cáncer de una manera, por así decirlo, menos invasiva en el sentido de abrir, porque va directo a lo que viene siendo el torrente sanguíneo. Esta es una de las cosas que pudimos hablar con este ya que André que es muy interesante, y lo que, por ejemplo, que también nos comentó que tiene que ver con la parte de nanotecnología que ya existe y que se está desarrollando y creciendo, es la posibilidad de detectar enfermedades, bueno, más bien bacterias, por ejemplo, en el agua. Es decir, ya están desarrollados, digamos, un material de estilo como los post-its, como ese papelito que checa el pH de la, que te puede decir el pH de tu piel, o del agua, ese mismo estilo de papel ahora, lo que tienen es un detector, por así decirlo, son un catalista, una nanopartícula que hace, bueno, catálisis, que es catalista, que permite detectar ya sea la bacteria del cólera o el E. coli en el agua en un espacio, este, más o menos del tamaño de una alberca. Entonces, si yo, tú tienes un, puede ser este, un lago, puede ser un cuerpo de agua, que sea, lo puedes poner este pedacito de papel y te puede indicar qué tipo de bacteria tiene, y si tiene o no. De esta manera, en lugares que no se tiene mucho control y que el agua es escasa, pueden saber si el agua es potable o no es potable. Claro. Oye, pues interesante lo que ofrece la bionanotecnología. Entiendo que también hay otras funciones o algunos usos. Entre ellos están los militares, que, bueno, pues sabemos que no son muy, muy amistosos, pero también hay otros donde se está utilizando en la producción de energía. Ahí es donde creo que puede dar un gran aporte. Y aquí nos está diciendo uno de nuestros radioescuchas, Raúl Calderón, nos está preguntando qué tan cierto es que ya exista la vacuna contra el cáncer. En realidad, primero, es muy difícil de saber, porque con la cantidad de patentes que existen en el mundo farmacéutico podría existir, digo, si lo vemos de ya manera económica, podría existir ahí y no lo estarían difundiendo por cuestiones económicas. Lo segundo, o lo más probable, es que como el cáncer en realidad es una mutación de la célula, una mutación maligna de la célula, no es una cura precisa para el cáncer. Es decir, el tipo de cáncer debe tener diferentes tipos de cura y de acercamiento. Entonces es muy complicado tener una que lo reaccione todo. Lo que sí haya son métodos o curas para diferentes tipos de cáncer en diferentes etapas que permite ahorita atacar claramente las células de cáncer si todavía no están suficientemente desarrolladas o no han hecho sus famosos clústeres y eso permite irlas eliminando. Eso sí ya existe y poco a poco lo van a ir sacando. Como tú comentabas, mucha de esta información o de este tipo de aplicación ha empezado en el área científica militar y ha ido hacia la parte más de consumidor. Exactamente. Ahora, aquí tenemos un comentario del arquitecto Dante Lepe, presidente de la Sociedad Productora de Bambú. Nos dice, nanotecnología del bambú. Saludos a su servidor. Y bueno, pues nos envía por aquí una liga para enterarnos acerca de este tema del bambú y sobre todo relacionándolo con la nanotecnología. Así que, pues interesante estos avances. ¿Nos ibas a comentar algo más, Salvador? Sí, quería comentarles también, ahí mismo en el campus, tuve la fortuna, con esta otra persona, tal vez en ver más tiempo, con David Venturelli, que es un italiano que trabaja para la NASA. Él es físico cuántico, más o menos como aquellos que les gusta la televisión y ven The Big Bang Theory, pues lo mismo que esos bonitos que están ahí, pero pues esto es la realidad. Y con él tuve la oportunidad de platicar sobre lo que son las computadoras cuánticas, que suenan un poco a ciencia ficción o mucho, ¿no? Y las computadoras cuánticas básicamente son computadoras como las normales, pero en vez de tener los bits que son ceros y unos que se van sumando a través de transistores, estos tienen los que se llaman qubits o bits cuánticos, los cuales son ceros y unos al mismo tiempo. Entonces la información, en vez de tener tú lo que se llama un CPU o una memoria en un espacio de un metro cuadrado o 100 centímetros cuadrados, aquí tienes en ese mismo espacio una capacidad ilimitada de almacenamiento y de procesamiento de información, y que esto conlleva ayudar mucho al desarrollo de toda lo que es la nanotecnología. Por ejemplo, actualmente hay cuatro computadoras cuánticas ya desarrolladas por la empresa D-Wave de Canadá, la cual la ha vendido principalmente a gobiernos, iniciando de nuevo con esto del funcionamiento militar, y la cual la más famosa, digamos, el que se ha puesto en función, es una que compró Google junto con la NASA, esa está en Silicon Valley, en California, y la están utilizando para hacer procesamiento de toda la información que viene en Google, y la idea es empezarla a aplicar en procesamiento de información muy compleja, que podría ayudar a facilitar o mejorar, digamos, cosas específicas, como, no sé, los aviones en el tráfico aéreo. Para así poder tener cientos de miles de aviones volando al mismo tiempo, pero como todas son totalmente automatizado el viaje, esta computadora te va a dar todas las posibilidades para que no haya ningún accidente nunca. Por ejemplo, en Google, te va a poder procesar toda la información que se ha venido procesando desde el 2003, y te va a decir las tendencias de lo que la gente va a querer hacer en un futuro. Estas computadoras cuánticas, según lo que me comentó este David Venturelli, era que se va a ver muy complicado que lleguen a la gente a usarlas. ¿Por qué? Porque aparte que cuestan mucho, tienen que estar, como se calienta muy rápido por el tipo de sistema, tienen que estar en temperaturas muy bajo cero, es muy complicado que alguien tenga todo esto en su casa, pero que sí a nivel gubernamental les puede hacer de mucha ayuda, tanto en este tipo de procesamientos de información, por ejemplo, tendencias económicas o políticas, o militares, digo, una fuerza militar que lo tenga, puede tener, ahora sí que, ver todos los escenarios que podrían ocurrir en una guerra, una posible guerra, y saber cómo reaccionar a cada uno, automatizarlos, y poder ahora sí establecer casi un 100% de triunfo, de alcanzar las metas requeridas, ¿no? Y esto pues está padre, pero también da un poco ahí de miedo. Exactamente, sí, es fascinante cómo se nos abre las posibilidades con este futuro, y sobre todo con la computación cuántica. Interesante los temas que nos trajiste, Salvador, y bueno, pues ojalá que la próxima vez estemos platicando también de temas relacionados. Muchísimas gracias, y para la gente que quiere estar en contacto directo contigo, ¿cómo lo puede hacer? Sí, a quien guste, mandarme un correo, adelante, pueden escribirme a salmartinez, todo pegado, arroba, i-t-e-s-m.mx Salvador Martínez, profesor de innovación del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, muchas gracias. Nos vamos a una pausa, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Fibra Óptica, les recordamos la manera de estar en contacto con el programa, 3122-4200-3122-4266, y nuestra línea WhatsApp, 3318-807641. Vamos a conversar ahora con el doctor Daniel Smith, él es consultor en innovación, y hoy nos habla de cómo hacer networking. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Eduardo, muy buenas tardes a todos. Oye, esta tendencia del networking, pues es algo que ya últimamente se tiene que aplicar, ya es una de las labores que tiene que hacer el emprendedor. Sí, exactamente, cualquier persona, desde una persona que realice o quiera ser una empresa, cualquier emprendedor, un empresario, o también inclusive cualquier empleado de cualquier empresa, el giro no importa, debe de empezar a tener dentro de su agenda un área o un tiempo dedicado específicamente específicamente para hacer networking. El networking es una actividad que ha venido cada día tomando más fuerza y que a nivel global ha dado grandes resultados al momento de generar o de impulsar negocios, sobre todo en las cuestiones de, primeramente en tecnología, después vemos en algunas de las áreas como las financieras, también en las médicas, asimismo en las cuestiones de retail o de venta, al menudeo o al mayoreo, que la verdad es que haciendo networking puedes tener una serie de contactos o alianzas que en un futuro pueden beneficiar a tu empresa o a tu persona, no importa cuál sea el área o la empresa o el negocio que te estés desarrollando. Y esto del networking, bueno, comienza, o podríamos verlo también de esta manera, que comienza desde la infancia, nosotros hacemos estas relaciones con las personas, con nuestros amigos de la escuela, después pasamos a la universidad y esas mismas relaciones son las que a veces nos van abriendo las puertas para poder alcanzar ciertas metas. Ya a nivel profesional hay otra manera de estar haciendo el networking. Sí, exactamente, es algo como tú bien lo comentas que tenemos haciendo desde niños, desde que tú vas a la escuela, con quien te sientes a un lado y empiezas a ser tu amiguito, empiezas a llevarte, es exactamente, es de la misma forma. Aquí lo que se trata es en un networking profesional o una sesión en la cual tú vas a conocer potenciales socios de negocio, es que de alguna u otra manera se están empezando a generar estas actividades por parte de institutos, asociaciones o grupos de personas que están interesados en detonar estas relaciones que se pueden tener entre las personas. Se empezó a esto a llevar a cabo primeramente a través de grupos o redes sociales, a través de blogs, este LinkedIn es uno de los principales que tiene este tipo de características, pero hoy en día lo que le da más valor a hacer un networking es a través de cuando nosotros vamos a un lugar físico y nos presentamos con las personas, obviamente es llegar, decir a qué te dedicas, conocer a las demás personas que están dentro de tu mesa de negociación o de cuando lo estás conociendo. Es muy importante llevar tarjetas de presentación para que puedan tener la información tuya y de alguna u otra manera ver cómo si puedes hacer una alianza que en ese momento te beneficie a ti como persona o en tu negocio o en su defecto tener una lista de contactos que en un futuro puedas tú recurrir y los cuales al momento de tratar de hacer este tipo de negocio a una manera más fácil o más sencilla de tener este acercamiento porque ya lo conociste en alguna actividad de este tipo. Claro, puedes estar entonces al momento de conocer a las personas, puedes detectar si tiene un potencial para poder desarrollar tus actividades, si tiene también a otros conocidos que puedan sumar al proyecto que tú estás realizando, ¿cierto? Cierto, inclusive una de las áreas de especialización de networking que se dio en cuestiones de tecnología se empezó a dar básicamente los speed dating que eran las citas rápidas donde tú llegas y te sientas enfrente de una persona esto comenzó en los Estados Unidos decías, bueno, pues yo me gustan estas cosas personales tengo estos afines y ahí tratabas de buscar una pareja empezaron a notarse que de este tipo de actividades para encontrar pareja se dieron cuenta de que muchos empezaron a hacer relaciones de negocio y de ahí de un speed dating pasó a un networking en donde ya es puramente cuestión de empresarial. Oye, y también se han realizado algunas aplicaciones relacionadas con este tema del networking sobre todo me viene a la mente esta de Meetup que es una plataforma una aplicación prácticamente donde se hacen unas reuniones hay grupos que tienen intereses comunes o en algunas ocasiones son especialistas en algo y se pueden reunir en distintos puntos de las ciudades esto está a nivel internacional. Sí, es cierto yo lo utilizo es muy práctica es esta práctica o sea, se encuentra en prácticamente todos los países hay un Meetup no solamente hablan de negocios hablan de infinidad de temas hasta cómo poder cocinar también Meetups de trascendencia espiritual los temas son muchísimos tú decides inclusive sobre qué tipo de tema quieres que te manden información una vez que te das de alta y pues obviamente llega aproximadamente un mail cada 15 días o en la aplicación puedes estar checando diario qué evento va a estar en tu ciudad o en la ciudad que vayas a viajar para poder tener ventaja y poder programar tu agenda y puedes ir a uno de estos eventos la verdad es que sí esa es una de las más importantes Meetups de ahí se ligan o se empieza a tener contacto de todos los demás este tipo de asociaciones que tratan de propiciar el networking en cualquiera de sus ramas Oye Daniel y bueno lo mencionabas hace unos instantes el tener al momento de hacer este networking tener algunos puntos ya muy claros entre ellos el tener tarjetas de presentación o tener tus datos también disponibles a través de un código bidimensional un QR y qué otra cosa tendría que llevar la persona que asiste a estas sesiones de networking pues bueno a mí me tocó participar en muchas sesiones de networking la verdad es que yo sí he sacado buenos contactos y con los cuales ahorita estoy trabajando me ha sido de mucha utilidad y aparte de eso uno tiene que ir con la mente abierta de poder escuchar porque muchos llegan bueno quiero lo peor que puedes hacer en un networking es llegar a vender tienes que dar a conocer el servicio o producto que tú estás pero más que tú es a conocer a la persona y qué tipo de beneficio o relación no tanto en un principio comercial puedas tener con la otra persona que estés conociendo si llega un vendedor inclusive la misma comunidad del networking no lo toma bien visto no es un foro de venta para que nos o sea no somos un público un cliente potencial somos personas que estamos conociendo lo que hacemos unos a otros y de ahí determinar qué beneficio podremos tener de eso o que nos ayude a crecer profesional o personalmente o sea no hay que llegar ya directamente a ofrecer así como todo el catálogo de servicios y todas las habilidades que uno tiene y si me compras ahorita mire esto es lo que yo hago tengo estos servicios les dejo mi información quedo a sus órdenes y cualquier situación está mi página web pueden contactar por estos medios la verdad que eso ha sido una de las mejores técnicas de no llegar a vender dentro de un networking oye y también lo contrario el no quedarse en un rincón y estar como pues temeroso hacer contacto con otras personas hay diferentes niveles de networking hay unos en los cuales tú te reúnes por lo general se dan unas charlas del tema en específico que se está hablando por digamos a lo mejor de internet de las cosas entonces llegan y hablan tres personas que conocen del tema o alguien que está lanzando una empresa tú los escuchas y después de eso viene una serie de tiempo en la cual tú vas conociendo personas pero tú te tienes que promover y llegar y hola cómo estás mi nombre es Daniel a qué te dedicas mira yo hago esto son buenas dependiendo del nivel de conocimiento del tema al que tú vayas las más recomendables son en las cuales se hacen tipo mesas redondas donde cada 10 o 15 minutos el tipo speed dating están sonando una campanita o a lo mejor ponen música o algo por el estilo donde tú te tienes que cambiar de mesa y entonces lo que se hace en esa mesa redonda es que cada quien en orden empieza a presentarse y decir en dónde trabaja o cuáles son los servicios o productos que está ofreciendo yo siento que en un inicio lo más recomendable es que te vayas a este tipo de networking en donde ellos propician el cambio y que tú estés interactuando con diferentes personas ya cuando tengas un nivel un poquito más avanzado y sobre todo de la industria en específico donde quieras estar pues ya se recomienda que vayas a estos networking como 2.0 en donde vas a escuchar un tema en específico y después de ti depende que empieces a conocer o no personas bien que te parece si hacemos una pausa y continuamos con el tema después de estos mensajes recordándoles también a nuestros amigos del auditorio nuestra línea whatsapp que es el 33 18 80 76 41 volvemos con más estamos de vuelta con ustedes aquí en fibra óptica nos estaban solicitando el contacto del doctor Daniel Smith ya se lo pasamos aquí a través de el whatsapp 33 18 80 76 41 y al final de su participación también lo va a estar mencionando al aire Daniel pues seguimos con el tema networking y hay otras opciones también de estar teniendo esos contactos contactos importantes como lo decíamos que pueden sumar en el desarrollo profesional así es bueno hay diferentes opciones networking como les comentaba hay unas sesiones que son totalmente gratuitas yo recomiendo que para empezar a conocer cómo es el networking qué es lo que se realiza en ellos pueden asistir a ellas obviamente por el tipo de perfil a mí me ha tocado ir a este tipo de sesiones en las cuales te puedes encontrar un nini que dice oye tú qué andas haciendo por aquí no pues nada lo vi en internet me llamó la atención curioso y curioso qué padre igual haces un nuevo amigo pero obviamente el objetivo del networking es hacer una relación profesional hay otras en las cuales ya te empiezan a cobrar por las sesiones que ellos ofrecen y lo hacen en distintos restaurantes o lugares por ejemplo como oficinas de estas que se rentan en ese tipo de lugares es interesante si te llegan a cobrar tampoco es una cuota tan alta pero ya estás casi seguro que el 90% de las personas que van a asistir tienen un perfil profesional que buscan redes empresariales o de trabajo entonces pues la verdad es que a lo mejor ya cuando quieres algo más especializado si vayas con esas otra característica importante del networking es que yo recomiendo no ir al mismo networking todas las veces que sea seguido porque muchas veces cuando se hablan sobre todo en temas muy en específico pues te vas a encontrar que el 50% al menos el 50% de las personas que van a un networking siempre son las mismas personas entonces ya los conoces y dices bueno es que padre pero a lo mejor haría falta un poquito más de diversidad para tener otras personas con quien poder interactuar digo esto es máximo un 50% no quiere decir que siempre sea la misma gente entonces yo lo recomiendo es que no se asista al mismo durante un periodo de dos a tres meses que vayas variando mezcles entre los que no tienen costo con los que sí y tú solito bueno vas a ir dándote cuenta de cuáles son los que de alguna manera aportan valor dependiendo del tipo de industria o trabajo que estés realizando y donde puedas de alguna forma empezar a obtener mayor cantidad de información yo fácil yo he ido a estas sesiones de networking por más de tres años y entonces pues la verdad empiezas a ver cómo se empieza esto a segmentar o cuáles son los que podrían tener mayor valor agregado este obviamente los el tipo de aplicaciones o de información que también se puede encontrar a través de las redes es importante pero yo creo que un valor muy importante o agregado que se tiene para el networking es cuando es de manera presencial exacto cuando estás ahí frente a las personas se pueden evaluar otros aspectos oye y sería también recomendable asistir a otras ciudades es decir aquí en Guadalajara puedes estar en unas después puedes ir al DF Monterrey o a alguna ciudad que te llame la atención si exactamente inclusive pues aprovechando cuando vayas a hacer un viaje de trabajo personal si es que te gusta estar en este tipo de reuniones pues a través de Meetup o otras aplicaciones puedes llegar y ver qué tipo de networking vas a encontrar en cada una de estas ciudades y poder aplicar y aprovechando el viaje pues esto es obviamente de gran valor y otra de las características que es muy importante hacer dentro del networking es hacer networking dentro del networking es cuando tú ya de alguna forma conoces a alguien dentro de la comunidad o te acaban de presentar alguien con el cual podrías tener una relación profesional entonces presentarlo a otro contacto que llegues a conocer y entonces empieza a generar este tipo como de hubs o centros de comunicación entre los mismos asistentes y esto te da fuerza o te da apoyo para empezar a conocer aún así todavía más personas Te iba a comentar también acerca de los perfiles de las personas que asisten te iba a preguntar acerca de los sobre todo los altos ejecutivos esas personas que tienen la capacidad de tomar decisiones que pueden estar planeando algún proyecto paralelo a lo que es el desarrollo de su negocio principal hay también algunas autoridades porque he sabido que van personas que están en el gobierno y que también toman decisiones y bueno pues es importante también hacer contacto con ellos y claro es una manera de tener este acercamiento más personalizado y de una manera más relajada por así llamarlo en donde puedes ellos pueden escuchar tus propuestas tú puedes al mismo tiempo solicitarles alguna audiencia una cita para poder exponerles el proyecto o el negocio que ya traes andando y la verdad que sí me ha tocado en algunas ocasiones aquí en México poder ver que autoridades o empresarios importantes van a este tipo de networking sí me ha tocado inclusive platicar con algunos de ellos hay líderes de cámaras por ejemplo sí llegas a ver obviamente Coparmex llegas a ver de otras asociaciones de negocios por ejemplo la de híjole se me va el nombre qué bueno que soy bueno el nombre ahorita les digo nomás que la baja de mi nube lo más importante es bueno sí y sobre todo aprovechar los networking que se dan en el extranjero en el extranjero la mayoría tienen un costo pero muy muy accesible más barato inclusive que aquí en México algunas son todavía sin costo y la verdad que ahí sí llegas a ver a personalidades de talla muy alta que le gusta y que ellos si van por el amor de estar dentro de este tipo de reuniones la verdad que si vale la pena si van un día al extranjero traten de entrar a la página Meetup que es de las más importantes del mundo y vean en esa ciudad que pueden encontrar los precios inclusive me he tocado pagar una por 5 dólares y la verdad que pues es un precio te cuesta más el estacionamiento ahí en Estados Unidos exactamente de alguna u otra forma y llegas a platicar con personas que realmente están muy inmiscuidas en la industria y que te pueden dar contactos o formas de trabajar bastante interesantes exactamente ese es finalmente el objetivo el conocer algunos socios potenciales el tener algunos proveedores hay ocasiones en que te encuentras con una persona que estabas solicitando sobre todo pues que viniera a llenar ese perfil específico en el caso de personas que se encargan de marketing profesionistas que también desarrollan software en fin hay distintos perfiles que te puedes encontrar en estos lugares y es precisamente la idea de estar haciendo networking networking exactamente bueno ah perdón si de las aquí ya lo estoy la cámara de la industria alimenticia me ha tocado conocer personas obviamente del IJALDEM también obviamente de la cámara de comercio es que si no veo el nombre de la persona donde pertenece estoy malísimo en eso pero la verdad que si digo es padre no es tan frecuente como te digo en el extranjero pero es una manera de poder empezar a realizar este tipo de reuniones en resumen entonces se puede hacer de manera personal como lo mencionamos ahorita en distintos puntos donde se realizan en cada ciudad y también a través de las aplicaciones o de estas redes sociales específicas para empresarios o para profesionistas como lo es LinkedIn exactamente y se puede iniciar en algún tipo de estas redes sociales o en algún blog empezar a conocer personas y lo más recomendable es que sea presencial eso le añade mucha confianza mucho valor exacto Daniel pues te agradecemos la participación aquí en el programa recuérdanos la manera de estar en contacto contigo si claro es mi página web www.danielsmith.com.mx doctor Daniel Smith consultor en innovación nos vamos a una pausa regresamos ya estamos de regreso aquí en fibra óptica entrando al último bloque del programa hoy vamos a hablar acerca del amparo en línea y los 10 años de transparencia en México y para esto hacemos un enlace con el ingeniero Ramón Becerra ¿cómo estás Ramón? bien bien buenas tardes Jorge Eduardo buenas tardes a todo el auditorio también de Zona 3 cuéntanos acerca de estos dos temas fíjate así rápidamente se cumplen 10 años de transparencia ya se cumplieron hace unos meses aquí en Jalisco porque Jalisco fue punta de lanza a nivel nacional de la transparencia primero cumplió Jalisco y luego a nivel nacional viene el instituto en aquel entonces federal de acceso a la información y ahora llamado Instituto Nacional de Acceso a la Información ¿por qué es importante la transparencia aquí en México y en todos los estados? ¿por qué? porque va a atender a irse a las tecnologías de la información y la comunicación ¿cómo es esto? está entrando poco a poco aquí en México y se habla muy poco en la ley general y en la ley del estado por lo menos aquí en Jalisco del gobierno abierto pero es la tendencia ¿qué es el gobierno abierto? son principios políticas en cuestión de tecnología en perdón en cuestión de transparencia rendición de cuentas acceso a la información algún otro algunas otras temas más pero que todos tienden a la tecnología de la información y la comunicación ¿qué quiere decir esto? ya de aquí a unos cinco años cuando hablemos de transparencia y cuando hablemos de protección de datos incluso hablaremos de tecnología sin más ni más por lo tanto debemos de estar muy al pendiente de lo que sucede en el tema de transparencia apegado a la tecnología de la comunicación ahora en diez años ¿qué ha hecho el Instituto Nacional de Acceso a la Información? bueno ha presentado alrededor de 134 denuncias ante lo que es la Secretaría de la Función Pública contra las dependencias que han hecho caso omiso o que han no han respondido a las solicitudes de transparencia de la misma de la misma ciudadanía pero solamente cuatro de estas denuncias han implicado una sanción ¿qué significa esto? que actualmente todavía queda muchísimo por hacer en el tema de transparencia y más ahora como te digo que entran ya de plano la tecnología de la información y la comunicación ¿cuántas denuncias se han presentado? se han presentado 134 del 2006 al 2016 fíjate que las dependencias a las que más se les ha pedido informaciones a la PGR al SAT y a la Secretaría de la Defensa Nacional pero la realidad es que no pasa absolutamente nada por lo tanto se prenden los focos rojos en cuestión de transparencia aunque tenemos el derecho de acceso a la información no se está haciendo cumplir la misma el mismo derecho por lo tanto creo que se debe de poner un énfasis muy grande al desarrollo de aplicaciones enfocadas a la transparencia por supuesto enfocadas a la protección de datos pero no solamente eso sino que la misma autoridad cumpla con este derecho que nos haga llegar la información que nosotros como ciudadanos debemos de tener en nuestras manos ¿qué sucede cuando no lo están haciendo valer este derecho? pues la realidad es que no confiamos nosotros como ciudadanos en que se está transparentando se está rindiendo cuentas y a eso ya está ya es un mandato constitucional ya está en la constitución en el artículo número 6 hablando de transparencia y en el artículo número 16 segundo párrafo hablando de protección de datos aquí en Jalisco lo podemos encontrar en el artículo número 9 la transparencia y el acceso a la información y en el artículo número 15 fracción 9 la protección de datos ahora el argumento del SAT fíjate son argumentos muy cortos que dicen que se trata de información clasificada como reservada y protegida por el secreto fiscal y que revelarla implica transgredir los derechos de los contribuyentes ciertamente dentro de la clasificación de la información pública existe la información reservada pero se ha visto que no toda la información que reservan los sujetos obligados en este caso el SAT es sujeto obligado a la ley es real o sea que sea real que sea reservada esa información recordemos también que el derecho de la información del acceso a la información nos dice que el principio que más se debe de cuidar es el de la máxima publicidad si bien algunos de los documentos que pueden estar ya listos para entregarnos los tiene datos personales de algunos ciudadanos bueno esos se testean o se borran para no entregarlo como si fuera información pública abierta la realidad es que falta mucho que avanzar en este respecto fíjate otro dato interesante es que ha habido 54 amonestaciones públicas por medio de la Secretaría de la Función Pública 30 amonestaciones privadas 22 suspensiones de personal 12 inhabilitaciones de personal de la Función Pública y solamente dos destituciones en 10 años es información relevante es estadística muy relevante que nos está diciendo que aunque tenemos como mexicanos el derecho al acceso a la información pues la realidad es que no se está cumpliendo Jorge Eduardo bueno sí tienes razón pero si estamos mejor que hace 10 años sin duda definitivamente vamos avanzando poco a poco aunque estos números te digo nos arrojó 10 años de 134 quejas y denuncias ante la Secretaría de la Función Pública nos ha arrojado 4 4 denuncias llevadas a cabo como sanción bueno la realidad es que como tú dices ya ahora de aquí a 10 años la tecnología de la información y la comunicación va a tener muchísimo que ver por lo tanto hay que estar al pendiente para entrarle como desarrolladores o como implicados en la tecnología oye Ramón y nos quedan un par de minutos te parece bien si hablamos así rápidamente de la presentación de demanda sobre todo en este tema del amparo en línea sí fíjate que presenté por presenté yo en lo personal un amparo en línea 100% en línea y la ley nos dice que en el momento que yo estoy solicitando que sea totalmente en línea pues todo todo se debe de llevar por esa de esa forma y a mí me tiene que notificar y se tiene que llevar el expediente de esa manera me voy dando cuenta y me llevo la sorpresa que no que me sigue notificando como es lo normal convencionalmente con con expediente físico y me piden el juez de distrito me pide a mí que que lleve todas las demandas y todas las copias para todos los implicados en este en esta demanda de amparo es verdad vamos avanzando también en el amparo electrónico pero todavía falta mucho el notificador que llegó ayer precisamente a notificarme me dice sabes que es que en México se está llevando pero aquí en Jalisco todavía no tenemos ni idea de cómo se va a notificar en línea entonces creo que se va avanzando mucho ya tenemos firma electrónica al respecto pero tenemos que estar al pendiente de qué sucede con el amparo en línea qué sucede con el amparo electrónico y cómo es como tenemos el derecho de llevarlo a cabo oye la firma electrónica es diferente o sea no es la misma del SAT mira no no es la misma aunque podemos utilizar la del SAT debemos de solicitar una que se llama la FIREL firma electrónica para el Poder Judicial de la Federación por lo tanto son distintas ya lo habíamos platicado en otros programas que ojalá y unificaran en este caso no es así podemos utilizar la del SAT pero debemos utilizar la del Poder Judicial de la Federación perfecto pues ahí está si quieren echarle también un ojo están los servicios en línea de precisamente del Poder Judicial de la Federación y ahí es donde pueden consultar esta demanda de amparo así es oye Ramón pues te agradecemos la participación del programa y recuérdanos tu cuenta de Twitter y tu página web por supuesto mi página web ramonbecerra.com mi Twitter es arroba ramonbecerra guión bajo quedo a sus órdenes para cualquier pregunta al respecto muchísimas gracias y hasta la próxima hasta la próxima bien con esto llegamos al final de este programa les invitamos a seguir aquí en el 91.5 FM con la tercera emisión de Zona 3 Noticias y mañana en punto de las 5 de la tarde estaremos de nueva cuenta con ustedes vamos a hablar de modding así que no se lo pierdan adiós con la tercera emisión con la tercera emisión con la tercera emisión